Así es señores, estamos en este mapita de Kumba, así es, la semana pasada lo subí y lo jugábamos, es un mapita muy bonito, a mucha gente le gusta este mapa, y realmente a mi me encanta, me encanta porque las islas están súper cercas, son 16 personas, y aquí se puede hacer una muy buena matanza, así es, lo que no me gusta es cuando no me dan nada para pegar, así es, no me dan nada para pegar, y me dan caquita para pegar, no importa, con lo que tenemos nos vamos, ¿es en serio? sí, en serio, en serio, con lo que tenemos nos vamos, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, hay que sorprender para que la gente no esté tampoco tan bien equipada, y poderla matar, a ver señores, por ejemplo, ¿y qué pasó? se ha ido, salió al juego, no importa, ya que se fue, me ha dejado sus cositas, me ha dejado buenas cositas, muy buenas cositas, por aquí, tenemos casi full diamante, aunque seguimos sin nada para golpear, no importa, pues seguimos buscando con que golpear, aquí hay un compañero, aquí pelea, aquí pelea, aquí pelea, aquí pelea, aquí pelea de la buena, compañero, te vas a quemar, compañero, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, me vas a quemar a mí, tú, así me vas a quemar a mí, si tienes con que pegar me interesa, perfecto, perfecto, por lo menos esta espadita me interesa, este tenía empuje, tenías empuje, ese empuje me interesa, tú quémate, y tú más lavita por acá, y me devuelves mi lava, a ver, vi agua, pero no importa, parece que es un recogido, a ver, a ver, a ver, a ver, continuamos por aquí, siguiente víctima, ¿dónde está? ¿dónde está la gente? aquí se me desaparece la gente, ya hay alguien en el centro, en serio, en serio, ese señor se dio tan rápido al centro, y vamos para acá, para acá, para acá, para acá, y para acá, hemos llegado, y por aquí no hay nadie, parece que no, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? ¿dónde está escondida la gente? y acá hay alguien, por fin, a ver, a ver señor, a ver, por allá voy, tranquilito, tranquilito, tranquilo, que por allá vamos compañero, a ver, ta, 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 y subimos, yo no me acaba de ver, así que me retrocedo, el compañero, tranquilo, que hemos salvado, pero, una muerte segura, por si acaso, nos cubrimos así, y el señor no sabe dónde estoy, estoy seguro que el señor no sabe dónde estoy, o cree que me ha matado, ¿será? ¿será que se la cree? a ver, el señor está asistiendo, parece, o se ha ido, no sé qué pasó, pero a mí no me ha matado, ¿dónde está? ¿dónde estás compañero? ¿te han matado o qué? ¿dónde estás? he salvado, pero, uff, 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 como me he salvado, a ver, compi, 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 ¿usted para dónde va? 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 tranquilito, no se suba así, que la caída puede ser dolorosa, a ver, compi, otra vez, otra vez, ha muerto una, ¿en serio, señor? a ver, que te pego, una, y sales volando, espérate, 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 el señor se ha caído, el señor se ha caído, interesante, tenemos casco, ¿no? ¿dónde lo ponemos? a ver, compi, te acabas de quemar, ¿sí sabías? ¿sabías que estás quemando? a ver, ¿qué pasa? ¿qué piensas? ¿que yo no sé pegar? el señor no tiene knockback, no tenía knockback el señor, pero ha muerto quemadito, ha muerto quemado, a ver, eh, botamos cositas porque tengo demasiadas cosas en el inventario, a ver, esto creo que lo más interesa, y tenemos por aquí bloques, bloques y más bloques, a ver, queda uno solo, no sé dónde está el señor, no sé dónde está el señor, vamos a ponerle por el chat, vamos a ponerle por el chat, ¿dónde estás, campero? da la cara, a ver si responde, vamos a ver si responde al señor, señores, bueno, no sé, ahí acá está el nombre, siete amo, ah, ya lo vi, me he tirado, me pueden decir cómo el señor llegó hasta el centro, o sea, alguien me puede explicar cómo el señor llegó hasta el centro, y cómo es tan bueno con el arco, o sea, es tan bueno con el arco, tienes hack o qué mismo, sabes que me late, me late que nos estamos midiendo contra un campero, ¿por qué? porque no hay puente al centro, no hay puente al centro, o sea, cómo llegó el señor hasta allá, alguien me puede explicar, a ver, compañero, a mí sí me toca construir, porque yo soy un simple mortal, no como tú, que no sé cómo has llegado al centro, me toca construir y allá vamos, siento que aquí en este servidor la vida se regenera poco, o sea, no poco, sino lento, diríamos, el señor ni enterado que yo estoy llegando, no, parece que ni se entera, parece que no se entera, nos comemos una manzanita, y el señor la vamos a quemar así, y he puesto agua, ¿qué pasa señor? ¿qué pasa señor? ha muerto, ha muerto, no sé qué le ha pasado, se ha quedado huyado, parece, pero bueno, no importa, yo como siempre aparezco aquí invisible, mapita de Dragon Ball, señores, este mapa es súper bonito, a ver, tenemos cositas por aquí, cositas por aquí, señor, tranquilo, solo tenemos, tenemos nada para pegar, creo que aquí hay un cofre, aquí está el cofre, ¿qué está el cofre? por aquí, ¿qué conseguimos? a ver, pechera de cuero, nada más que eso, ¿qué tenemos por aquí esto? compañero, ¿te pones pesado enseguida? tranquilito, a ver, tranquilito, que no pasa nada, yo me acomodo por aquí, voy a ponerme las cositas, a ver, ustedes se ponen hecho el pesado, para allá vamos, para allá vamos pesadito, miren que yo también tengo, ah, duelen, 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 si duelen, ¿verdad? tranquilo, tranquilo, a ver si como te tiene, yo también tengo, a ver señor, yo ya estoy en su isla, si sabía, te la has comido, te la has comido, te la has comido, así que vamos a dejar, que se te pase un poquito el efecto, porque te has apresurado, en comértela compañero, yo todavía no voy a ir, a ver si te pase el efecto, un poquito, y cuando ya no tengas, efecto de manzanita, ay, ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer compañero? ¿a dónde vas? ¿en serio? ¿no has caído? ¿pero cómo no caes? dime, ¿cómo no caes? si estás en el borde, y te doy un toque, compañero, ¿usted dónde viene? ¿usted dónde viene? no tiene nada, pero no hay zapas ni para acá, gracias por construirme el puente, para allá vamos, uy, que aquí hay uno full diamante, bueno, casi full diamante, a ver compañeros, hay una pechera, que me interesa, si, esa pechera quiero yo, esa pechera quiero yo, la tuya, o esta, cualquiera, saben lo que va a hacer, saben lo que va a hacer, saben lo que va a hacer, ya está, ponemos esto, ponemos esto, y señor, hola, hola, qué pena, te echó la rapiña, y como tenía esta, una de diamante, qué bien, como la he hecho, pero dios, un crack, like por esa jugada, like, a ver, a ver, nos colocamos esto, por aquí, a ver, queda todavía, mucha gente, en el servidor todavía, les comento, esto va a estar complicado, va a estar complicado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque hay gente, en el centro, y esa gente, que está en el centro, tiene que estar, chetadita, debe estar, chetadita, así como se los digo, a ver, ¿saben qué? si no me equivoco, aquí hay diamante, pero no tengo un pico, si tengo pico de hierro, tengo pico de hierro, perfecto, vamos a hacernos esto, diamante, diamante para mí, perfecto, y lo que me falta para estar full diamante, un casco, ahora tengo palos, tengo esto, ahora sí, véngase, el chetado, que quiera venirse, lo que me hace falta, es comida, tenemos panes, y solo tengo, una manzana de oro, ahora, me voy al centro, o me voy a buscar los que faltan por las islas, es que no veo a nadie, a ver, miren, miren, no veo a nadie, no veo a ni un tag, si están, están por el otro extremo, y aquí en el centro, he visto gente, a ver, esto me da unos lagazos, vamos a ir despacito, por aquí, hay dos ahí arriba, y esos dos me late que son team, míralos, 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 se va a caer, se va a caer, me ha visto, me ha visto, me ha hecho mal, me ha visto señor, esos dos me late que son team, es en serio, o sea, me tocan las peores caquitas, en estos servidores, o sea, son dos, full diamante, y encima son team, es en serio esto, pues parece que es en serio, ¿saben qué? yo no les tengo miedo, así que yo subo, ¿qué piensa? ¿lo va a tener miedo? ¿qué piensa? ¿qué miedo? los señores se van, hay que, ¿qué es esto? ¿hierro o qué? eso es el problema, que no puedo construir más para arriba, tengo que romper esto, y no sé cómo, hay un señor que está allá, y otro que se ha ido, ¿sabes qué? rompámoslo, es piedra, como tu compañero está abandonado, yo podría ir a por ti en este momento, no saben dónde estoy, a ver compañero, están abandonados, si salías, cuidado te vas a caer, cuidado que te vas a caer, y hay otro, que también es team con ellos, o sea, team de tres, cuidado que te quemas, 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 Que lo ha matado su propio compañero ¿Sabías? Que lo ha matado su propio compañero A ver señores Ustedes se van a quedar golpeándose ahí Pero como he muerto de esa caída Por Dios No, 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 yo me voy Sabes que he jugado muchas partidas aquí Y realmente me da asco esto Me da asco cuando hay gente que hace ting yo Me voy de aquí A ver señores, aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente video Si te ha gustado dale like Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte al canal de nuestros Hasta luego, bye bye